Palomines desde adelante Apuesto Palomines desde adelante Palomines desde adelante ¡Pase! 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 Ahí le pasa la pampa Y ella le saca la mierda En la pampa le pasa En la pampa le va a sacar la mechita Pisa, le va un piso ¡Pase! ¡Pase! ¡Penalizar Fede! ¡Está prohibido hacerse mal! Además de esta grabación Y ahí lo pasa Martínez ¿Quién? Martínez Tomás Llega Sólo ¡Yeah! Pero te puedo ¡Yo sí! Voy a subir a un coentro de asesoría aquí Ay, qué chulo, qué chulo Se va a romper eso a buscarla ¡Gracias! ¿Hidroline? el aceite es la hueva porque abajo van patines 200 mil dólares para joderlo ahorita estás cagando 7 mil 3 otra cosa vamos, vamos de barro uy, qué ha pasado carajo, ese tío ¿qué ha pasado? 8, 8, 7 8, 8, 7 8, 8, 7 8, 8, 7 uy, complicadito ahí en la curva ahí es Ginelsi Ginelsi Gamero en un carro de la categoría R3C la pilota de Juliaca la reina del sur Ginelsi, Ginelsi Gamero con Pablo con su hermano a ver, ¿dónde está la gente que sigue Ginelsi Gamero? a la otra corredora de Juliaca ¿dónde está? a ver, la gente que sigue Ginelsi Gamero se viene el coche a la vista vamos a ver cómo le va en esta pasada a Ginelsi, Ginelsi Gamero del Team Gamero Racing coche a la vista acaba de pasar es que bestia concha de su madre Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!